Es como el viento y el mar, es como sangre y dolor, es como el día, la paz y el rencor. Es como un dulce placer, es como un sueño de ayer, es como un niño que se puede perder. Así es el amor, que me ofreciste un día, así somos tú y yo, poema, nota, melodía. Es como lluvia al caer, es como aquel ruiseñor, es como un canto o un llanto de amor. Es como el vino al beber, es como un soplo de fe, es como angustia, nostalgia o la sed. Así es el amor, que me ofreciste un día, así somos tú y yo, poema, nota, melodía. Es como el viento y el mar, es como sangre y dolor, es como el día, la paz y el rencor. Es como un dulce placer, es como un sueño de ayer, es como un niño que se puede perder. Es como lluvia al caer, es como aquel ruiseñor, es como un canto o un llanto de amor. Es como el vino al beber, es como un soplo de fe, es como angustia, nostalgia o la sed. Es como el viento y el mar, es como sangre y dolor.